Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Empezamos una nueva mañana, y qué bendición hacerlo tomado de la mano de nuestro Dios. Que Él pueda ser nuestra compañía, por donde quiera que vayamos. Para hoy, la matutina de jóvenes nos trae el título, ¿Hay algo difícil para Dios? Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 27, que nos dice, Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso haría algo que me sea difícil? ¿Has consultado a Dios para hacer su voluntad y te sentiste desconcertado? ¿Sentiste alguna vez que Dios estaba actuando contra la lógica, o que estaba haciendo algo mal? ¿No parecía que el Señor se estaba equivocando? Algo similar, se le ocurrió pensar a Jeremías mientras estaba preso en la cárcel del palacio del rey. Un día, Dios le habló y le dijo que debía comprarle a su primo Anamel, cierta heredad que estaba a la venta. De manera obediente, cuando llegó Anamel a vender la heredad, Jeremías le compró ante testigos y firmó las cartas de compra-venta que usaban para tal fin. Luego, a solas con Dios, le planteó su situación y con palabras similares a estas le dijo, Señor, ¿cómo es posible que tú me hayas hecho comprar esta heredad, cuando Jerusalén está en la ruina, rodeada por soldados que quiere destruirla, y que como anuncian tus profecías, la quemarán y esto será un montón de ruinas? ¿Lo que hice no fue un pésimo negocio? ¿A quién se le ocurre comprar algo en esta ciudad que no tiene futuro? Ante la vista finita de Jeremías, Jerusalén se encontraba sin porvenir, no solamente porque las profecías así lo señalaban, sino también porque los babilonios tenían la ciudad completamente rodeada. Parece ser que el profeta ignoraba o no podía creer que esa ciudad luego de estar en ruinas y completamente quemada, sería reconstruida y que siglos más tarde caminaría el salvador del mundo por ella. Para no dejar a Jeremías sin esperanza y para mostrarle que la compra de la heredad formaba parte también de la profecía de restauración de Jerusalén, Dios le contestó, Así como descargué todo este gran mal sobre este pueblo, así también derramaré sobre ellos todo el bien que les he prometido. En los entornos de Jerusalén volverán a comprarse terrenos por dinero y se harán las escrituras y se sellarán en presencia de testigos. Y esto mismo se hará en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas. Una pregunta que nosotros debemos hacernos ahora para nuestra reflexión y con todas sinceridades, ¿Creemos realmente que para Dios no hay nada imposible? ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad y a seguirla, aunque parezca ilógica? Ese mismo Dios que creó el universo y todo el mundo que nos rodea, desea que le tengamos plena confianza, porque aceptando su omnipotencia, reflejemos también nuestra fe en Él. Querido amigo y querida amiga, confiemos siempre en Dios, porque Él jamás se equivoca y Él tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Un hermoso día y nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!